Creemos que era importante traer esta iniciativa, que no nos paren, que no nos paren aquí en la institución, cuando tenemos fuera de ella un foco color morado que está iluminando todas las calles y que el próximo 8M saldrá reivindicando esos derechos que algunos desde las políticas machistas, las políticas ultraderechas y las políticas, me atrevo a decir también fascistas, quieren imponer y que quieren limitar a las mujeres. Estaré atenta a las intervenciones del Partido Popular y del Partido de Ciudadanos cuando creemos que a través del silencio no deben de dejar ninguna grieta de paso a aquella ultraderecha que quiere imponer sus políticas, como decía, de odio. Señora Cabrera, el feminismo no es propiedad de los partidos de izquierdas. Yo respeto los planteamientos del grupo que en este caso no permitió que se llevara a cabo esta declaración institucional. Para nada queremos acaparar ningún tipo de movimiento, sino señalar que tiene que ser faro para cualquier fuerza política, ejemplar en las calles y tiene que repercutir aquí positivamente en las instituciones, siendo dique contra la ultraderecha. Y quien no pone esos diques contra la ultraderecha es cómplice de las políticas de odio que se quieren imponer.